En cámara de seguridad quedó registrado el robo de un celular en óptica de Tuluá. Dos mujeres resultaron lesionadas al caer en hueco que se encuentra en Puente que comunica a Rodanillo con Sarzán. Centro Aguas aclara a usuarios que ya realizó la devolución de ley por correo indebido en el recibo. Nuncio Apostólico visitará a Tuluá, Buga y Sevilla este fin de semana. En Deportes, Academia Cortuluá, una alternativa para los niños que les gusta el fútbol. Hoy en el Día Internacional de la Mujer le presentamos la historia de una tulueña emprendedora. Toda la información en un ratico aquí en Zona Rosa. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a todas las mujeres en este día tan especial para ellas. Saludamos también a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos en las redes sociales. Aquí están las noticias. En Cámara de Seguridad quedó registrado el robo a una óptica de la ciudad. Los propietarios denunciaron a una mujer implicada para que las autoridades den con su paradero. En Cámara de Seguridad se observa el momento en el que llega la mujer a la óptica. Se sienta en los instantes y al exerciorarse que nadie la mira, toma un celular que se encuentra sobre el escritorio y sale rápidamente hasta la calle, donde continúa caminando con apariencia normal. Yo salí, eso fue en la tarde, salí de un momento donde mi compañera dejé el celular encima, donde está el computador, donde está mi escritorio y yo me topé con la señora a la salida. La señora vio hacia donde me dirigía yo, se devolvió, miró a ver qué había de valor, qué podía hurtarse y se devolvió y miró a ver yo qué estaba haciendo, si estaba entretenida, pues estaba entretenida y la señora llegó, entró a la óptica y se llevó el celular. Los funcionarios de registrar el lugar y mirar el video se percataron del robo. Guardaba la esperanza de que el celular apareciera, miramos en las cámaras y pues apenas ayer fue que pudimos ver que sí se lo había anotado, que la señora se lo había llevado, entonces estoy esperando pues para hacer lo correspondiente, que es poner el denuncio a las autoridades. Es una señora con textura un poquito delgada, ya una señora de edad. Yo creo que a todos nos cuesta mucho tener las cosas como pues para que alguien que no le cuesta nada venga y se las quiera llevar, esto es un lugar que es para servirle al público y pues no es justo que otra persona dueña de lo ajeno quiera hacer daño, no es solamente pues porque robó el celular, sino por la información que había ahí, puede ser un celular económico, puede ser así sea 10 mil pesos, pero pues es algo ajeno, algo de lo que no tienen derecho a llevárselo, pues porque no han trabajado por ello. Con este video la funcionaria aseguró que entrará la denuncia ante las autoridades. Y mucha atención, que en Sevilla un hombre de 70 años falleció después de recibir la patada de una vaca. Sí señores, el hombre fue identificado como segundo quiceno serna de 74 años de edad. Los hechos se presentaron en la vereda Paila Riva. Fue trasladado al hospital San José del municipio de Uga, donde falleció. El cuerpo fue entregado el día de ayer a sus familiares. Y atención a esta noticia. Dos mujeres resultaron lesionadas cuando se desplazaban sobre el puente que comunica al municipio de Roldanillo, Constarsal. La causa, al parecer, fue un hueco de grandes magnitudes que expone a los motociclistas y conductores de vehículos a un peligro inminente. El domingo próximo se realizará una marcha desde Roldanillo para exigir que se dé una pronta solución a este tema. Centro Agua se explicó a CNC Noticias que ya se realizó la devolución de los dineros que la ley ordenó devolver a los usuarios por el cobro errado de un concepto en el recibo del servicio de agua. Hoy la normatividad nacional sale de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que es CRA. O sea, esa es la antigüedad nacional que nos rige a todas las empresas operadoras. Ellos sacan una metodología para hacer el cálculo tarifario. Y es la Superintendencia de Servicios Públicos la encargada de hacernos a todos los operadores, o sea, incluyendo Centro Aguas, la vigilancia y control de que cada uno de esos, digamos, parámetros con los que yo debo calcular mi fórmula sean adoptados de manera correcta y se le cobre al usuario debidamente. Durante el año 2015 y 2016 nosotros detectamos que habíamos realizado un cobro indebido por un tema de costo de tratamiento de aguas residuales. Ellos no, digamos que ellos están constantemente haciéndonos control y vigilancia, pero más que ellos somos nosotros como empresas o las empresas operadoras, digamos, las más interesadas en detectar ese tipo de errores, porque en la medida que lo detectemos y devolvamos la plata a la comunidad, pues efectivamente será un costo menor. Es así pues que Centro Aguas durante el 2015, febrero hasta agosto del 2016, inicia con la devolución de esos 750 millones de pesos. Esos 750 millones de pesos que con intereses subieron a 1.295 millones. Por tanto, el usuario en su factura durante esa época debió haber reflejado la devolución paulatina de esos cobros que nosotros realizamos. Por eso hay usuarios que tuvieron que haber visto, percibido en su factura, la devolución de 150 pesos, porque es un usuario que entró en el último mes. Pero usuarios que teníamos de, digamos, de años anteriores, el ejercicio que hicimos nosotros fue cuántos meses nosotros le hemos cobrado de esa forma y yo le tengo que devolver el dinero. Ese dinero se devuelve con intereses y aparte de todo es una actividad que nosotros no hacemos solos como operadores porque para eso tenemos la vigilancia y control de la super en su buen papel. Ellos han venido haciéndonos ese control y allí hemos ido de la mano con ellos para poder entregar la información. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay Andrés, todavía con esas gafas remendadas, vamos para donde los profesionales. En Óptica de Luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de Luz me encanta y el examen es gratis. Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente arroba barriosisia.com o al teléfono 225-2581. Todavía está tiempo de ganarse el 5% de descuento cancelando ahora mismo su impuesto predial unificado. En Industria y Comercio obtendrá el 6% de descuento cancelando este mes. Evítese intereses, demora y sanciones, cancelando a tiempo sus obligaciones tributarias. Con sus aportes seguimos construyendo la Tuluá que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Gracias por preferir CNC Noticias. El Consejo Municipal realizó un homenaje especial a las mujeres que han entregado su vida a trabajar por la comunidad del Corazón del Valle. En este Día Internacional de la Mujer, la presidenta del Consejo Municipal, Marta Cecilia Londoño, integró a diferentes mujeres líderes en el Consejo para realizar un reconocimiento especial. Se hizo ante el día de hoy tan importante como es el Día Internacional de la Mujer, de marcar un tema por parte de todos nosotros acá, de conmemoración de ese día. El evento contó con la participación de las lideresas y presidentas comunales que asistieron para ser honradas por su trabajo, además de todas aquellas que hacen parte del plantero administrativo de diversas entidades públicas del municipio. El líder comunal que soy, donde sé del compromiso, de la responsabilidad que tenemos nosotros como comunales, con nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con el municipio como tal, entonces tuvimos a bien invitar en un marco muy relevante a las presidentes de la Junta de Acción Comunal de nuestro municipio, tanto del área urbana como del área rural, invitando también a las secretarias de despacho y de los departamentos, de las direcciones de departamentos descentralizados, invitando a todas nuestras servidoras acá de planta y contratistas para que estuvieran presentes en este acto conmemorativo, porque no es de celebración, sino de conmemoración. La presidenta del Consejo, Marta Cecilia Londoño, envió un mensaje a todas las mujeres de Tuluá. Nosotras somos unas berracas, de que nosotros las mujeres somos unas luchadoras, de que tenemos siempre que velar por nuestros derechos, que si hace muchísimos años un grupo de mujeres, inclusive luchando por la causa, luchando por la igualdad de derechos, llegaron inclusive algunas de ellas a perder sus vidas, nosotras con el trasegar, porque eso estoy hablando ahí de otra hora, ¿no? Pero ahorita en este año 2019, nosotras tenemos que seguir en esa lucha constante, porque si hayamos ganado muchísimos espacios, todavía nos falta terreno por ganar. Además, aprovechó el espacio para enviar un sentido mensaje a las mujeres para que continúen luchando por el empoderamiento como líderes de sus comunidades. Para que sigan luchando por la causa, para que seamos ese punto referente de que debemos estar en un plano de igualdad, equitativo, de que tenemos que sortear y ganarnos espacios que en momentos estaban solo, prácticamente para nosotros eran vetados. Y hoy en día, el por ejemplo acá, de que en la corporación hayan, estemos tres mujeres, cuando este era un espacio tan masculino, eso marca un terreno del que hoy veamos un puñado importante de líderes comunales, cuando también hace mucho tiempo el tema comunal era un espacio solo de varones. Entonces, importante para nosotros eso, y fue un acto con el corazón, muy fraterno, y bueno, en cuanto es que lo hayamos direccionado muy bien. En el Día Internacional de la Mujer, CNS Noticias habló con varias de ellas que asistieron al evento conmemorativo que realizó el Consejo Municipal. El Consejo Municipal invitó a las mujeres que son presidentas y vicepresidentas de Junta de Acción Comunal del CAFCO Urbano y Rural. Pues nos parece una excelente invitación, y gracias a ellos, porque nos tienen en cuenta como líderes, como comunales, en fin. Estamos hoy en el Consejo Municipal por una invitación que nos hizo el Honorable Consejo a todas las líderes o presidentas de Juntas de Acción Comunal para conmemorar hoy 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué significa ser mujer? Bueno, el significado de ser mujer tiene muchos... Para mí ser mujer es una bendición, porque ser mujer me ha llevado a ser mamá, a ser abuela, hermana, y bueno, también acompañar a muchas niñas de mi comunidad, y enfocarlas en el tema de liderar, de empezar a que participen en muchos espacios, porque la mujer tiene que ser más visibilizada. Además, al evento también fueron invitadas las mujeres que son funcionarias y servidoras públicas. Y en este día, que es el Día de la Mujer, aunque el día de nosotras es todos los días, pues darle gracias a Dios porque nos dio el privilegio de representar este género, de representar a la mujer como tal. Decir que la mujer no es solamente un símbolo de hogar ni de casa, sino también es una mujer que puede tener éxitos, que puede ser una profesional, que puede ser una madre o una amiga, que puede ser muchas cosas, que puede representar en un municipio, una comunidad, como se viene demostrando. Por eso el Consejo Municipal quiso dar un homenaje a la mujer como tal. En el día de hoy, pues que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, que es la Corporación Edilicia, encabezada por la doctora Marta Cecilia Londoño, pues nos hizo un sentido homenaje a todas las mujeres. Esto para nosotros es muy significativo, no solamente para doña Luz Helena Londoño de Vélez, gestora del municipio de Tuluá, sino para todas las secretarias de despacho mujeres que pertenecemos al gabinete del ingeniero Gustavo Alfonso de L. Román, que se ha caracterizado por tener un gabinete casi en su mayoría compuesto por mujeres. El día de hoy, en el Consejo Municipal, gracias a la Presidenta Marta Cecilia Londoño, está haciendo la conmemoración al Día de la Mujer. Se están conmemorando aquellas líderes comunitarias también, por su trabajo y por su labor, que han venido realizando día a día en cada bar. ¿Qué significa ser mujer? Bueno, es todo. Somos el eje fundamental en nuestro hogar, en las vidas de nuestros hijos, de nuestras parejas también. Todas estas mujeres agradecieron al Consejo Municipal por conmemorar un día tan especial como lo es el Día Internacional de la Mujer. La coordinadora del Eje Mujer, Nini Joana Hernández, habló con CNS Noticias sobre la Casa de Acogida de la Mujer, una alternativa para ellas en la ciudad de Tuluá. Desde la Administración Municipal, gracias al ingeniero Gustavo Adolfo Vélez, tenemos la Casa de Acogida para la Mujer. Es para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia, que si atreven a hacer la denuncia, pueden acceder a esta casa. Allí se les da estadía, alimentación, atención psicológica, jurídica, y no solo a ellas, sino también al núcleo familiar. La coordinadora del Eje Mujer viene socializando la Ley 1857 del 2008, que ampara a todas las mujeres que son víctimas de violencia, realizando talleres, entre otras actividades. Se está también socializando la película de Reviviendo a Ophelia, que se tocan varios temas de violencia física, sexual, económica y hasta patrimonial. Las mujeres interesadas pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social, donde brindan atención psicológica y jurídica. Sí, yo les hago la invitación a todas las mujeres que no se queden calladas, que se atrevan a denunciar, que se acerquen a la Secretaría de Bienestar Social, o a Casa de Justicia, o Fiscalía, Personería, que allí se les recibe su denuncia, que no se queden calladas. Lo más importante es la tranquilidad, vivir en paz, estar tranquila psicológicamente. La coordinadora del Eje Mujer espera que las mujeres tulueñas se acerquen a la oficina y puedan recibir los servicios que ofrecen para ayudar a todas aquellas que han sido víctimas de violencia. Las mujeres del Corregimiento de Fenicia, zona rural de Río Frío, levantaron su voz para decir no más violencia contra la mujer y a su vez ratificaron su compromiso a denunciar ante todo tipo de violencia basada en género. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Alcaldía de Río Frío liderada por Pía Francisco Javier Álvarez, a través del enlace de Mujer Equidad de Género y la Fundación de Mujeres Emprendedoras, construyendo paz desde el territorio del Corregimiento de Fenicia, llevaron a cabo un singular evento que rindió homenaje a la población femenina. En el acto participaron diferentes ponentes con el fin de socializar la Ley 1257 y las medidas de protección y atención de violencia contra la mujer. También explicaron detalladamente los tipos de violencia, entre ellas la física, sexual, psicológica y patrimonial. Los funcionarios públicos enfatizaron sobre la importancia de denunciar toda agresión a las autoridades competentes, pues las mujeres no pueden guardar más silencio ante la violación de los derechos humanos. La Red Nacional y Departamental de Mujeres, Hospital Kennedy, Policía Nacional, Gobernación del Valle del Cauca, Personería Municipal, enlace del programa Más Familias en Acción, Banco Agrario y Comerciantes, fueron las instituciones y organizaciones vinculadas al evento. Y la pregunta es, ¿por qué se celebra el Día de la Mujer y qué se conmemora a nivel internacional el 8 de marzo? Mediante un video producido por radialistas apasionados, les contamos exactamente qué fue lo que sucedió. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, Estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que la someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. ¡Más salarios y menos horas de trabajo! ¡Más salarios y menos horas de trabajo! Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. ¡Ciento cuarenta y seis mujeres han muerto carbonizadas! Marzo de 1917. Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. ¡Pan y paz! ¡Pan y paz! ¡Pan y paz! ¡Pan y paz! Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. ¡Pan y paz! ¡Pan y paz! Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta. Y más bien, los soldados se han sumado a ella. En estos momentos, se dirigen al Palacio de Gobierno, pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y precisamente, CNS Noticias destaca alguna de las mujeres que se abren paso en el mercado laboral. Una de ellas es Alejandra Martínez, gerente de Bodytex Tuluá. Alejandra Martínez, oriunda de Andalucía, Valle, profesional en mercadeo y negocios internacionales, ha llegado a Tuluá a seguir cumpliendo sus sueños personales y profesionales. En el momento en el que estoy, es un reto bastante importante para mí, ya que paso a ser de directora una gerente a una compañía tan grandiosa como lo es Bodytex, a nivel nacional e internacional. Pues para mí esto es un gran reto personal y profesional. Durante su trabajo, es una mujer enfocada en sacar adelante las metas de la empresa, pero en su vida personal, sus esfuerzos se centran en su familia. Soy mamá, tengo un bebé de un año y siete meses, soy casada, pues realmente esto es lo que amo, compartir con mi familia, mis padres, mis hermanas y pues como les digo, mi núcleo familiar. Alejandra Martínez envía un mensaje a todas las mujeres que tienen el propósito de salir adelante como madres y como mujeres profesionales. Realmente tener, eso se llama como mamá con doble jornada, porque aparte de ser una profesional, de exigirme profesionalmente, pues también tengo que cumplir como una excelente mamá, esposa, hermana, hija y pues para todas nosotras las mujeres creo que nada nos queda grande, que somos guerreras y podemos lograr siempre lo que queremos. Además, expresó lo que significa para ella ser mujer. Bueno, la idea es siempre creer en nosotras mismas, yo creo que lo principal es amarnos como personas nosotros mismos y creer en nosotros, en todas las capacidades que tenemos y yo creo que para una mujer nada le queda grande, nada es imposible y más pues un rol tan importante como es ser mamá y también desarrollarse profesionalmente. Alejandra Martínez considera que es un privilegio ser mujer, traer vida al mundo y que el hecho de compartir y de dar nos hace mejores personas. Otra mujer destacada en Tuluá es Nilsa López de Espejo, gerente del semanario El Tabloide. Ella es el personaje invitado de Sugei Patiño y usted la verá a las 8 de la noche este 9 de marzo. Aquí un adelanto de la entrevista. ¿Usted ve algún precandidato por ahí así como que llamar la atención o todavía no, o hay que esperar? Todavía no, yo voy a esperar porque yo voy a una entrevista y entonces voy a empezar a analizarlos. Por la entrevista me doy cuenta. ¿Qué le gustaría de un alcalde para Tuluá, para el próximo alcalde? Que sea, que no sea corrupto, que no se quiera llevar toda la plata, que no se meta la plata al bolsillo, que no hay de cosas como quitarle al pueblo, sino que al contrario que haga cosas grandes para el pueblo y que sea gente, que trate a la gente bien, que no sea patana, que sepa recibir a la gente, eso es muy importante. Doña Liza, a ver, cuando uno está en la posición que está usted, y usted lo decía ahora, que le ha tocado enfrentar muchas cosas que cuando comenzó no daban un peso por usted, pero igual ese proceso no ha cambiado. Digamos que se han querido meter con usted, se han metido con sus hijos, se han metido con su familia, le han esculcado también, y eso que su nombre no está en la parte pública, pero se han querido meter con su vida y con su familia. ¿Cómo se ha sentido? ¿Lo ha sentido como ataque? ¿Ha sido duro? ¿Le ha tocado momentos difíciles aceptando ese tipo de cosas? ¿Cómo le parece que cuando dicen que están haciendo cosas, porque como nadie atreve a decir nombres, cuando me meten conmigo, la gente se imagina que soy yo, pero no se atreven porque le faltan los pantalones para decir Nilsa de espejo o el tabloide, porque entonces sería una demanda. Entonces lo dicen todas las espaldas y en grupitos, donde le ponen sobrenombres a uno, a la familia. A mí me duele todo. A mí me quieren por mis hijos y me odian por mis hijos. Y yo también, yo quiero a quien quiera a mis hijos. A nivel departamental, la Secretaría de Salud invitó a las mujeres embarazadas del departamento a cuidarse. En el Valle del Cauca, la notificación de casos de dengue, chikungunya y zika está por debajo de lo esperado. No obstante, la alerta amarilla ante el probable incremento de estas enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti se mantiene. Hay 500 casos que todavía está hasta acabarse febrero. Eso es todavía lo esperado. Entonces no hay epidemia, pero tenemos el alto riesgo de tener epidemia de dengue. Entonces hay que cuidarse del zancudo, hay que tratar de evitar el agua recogida limpia en las casas que es donde ocurre la reproducción del zancudo. Y ya tuvimos, ya estamos contabilizando, tres casos de pacientes con dengue grave. Ante esta situación, la Secretaría Departamental de Salud ha llamado la atención de las instituciones para que haya un adecuado diagnóstico de atención a los pacientes. A la comunidad le pide tomar medidas. Este año es un año epidémico de dengue, zika y chikungunya. A las mujeres que están embarazadas o que deseen estarlo, por favor, controlen la picadura del zancudo. Tienen que aprender a usar repelente todo el día y no tener áreas expuestas. A pesar del calor, deben usar pantalón y manga larga. María Cristina Lesmer recordó que el zika tiene efectos para las mujeres embarazadas. El zika produce malformación fetal en los bebés. Por consecuencia, las mujeres y los hombres que quieren estar embarazados o que están esperando un bebé deben evitar la picadura del zancudo y la transmisión de un virus que afecta a los bebés de forma importante. En el Valle del Cauca se han reportado en los primeros meses A continuación en CNS Noticias les presentamos A continuación en CNS Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. El dólar subió 0.45% y se vende a 3.120 pesos con 4 centavos. La unidad de valor real del Banco de la República subió 0.02% y se encuentra en 262 pesos con 78 centavos. El precio del café subió 0.21% y se vende en los mercados internacionales en 97 dólares con 5 centavos. La tasa de referencia de ETF se encuentra hoy estable en 1.31% y llega a 4.63 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.03% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.516 pesos con 19 centavos. Hacemos una nueva pausa para Comerciales y ya regresamos. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-23-41. Mucho sabor. Mahava, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. CNC Noticias, hablo con la comunidad del barrio Victoria, cubrir la problemática. Se encuentra una problemática de que hay muchos saludos en ese sector y nos preocupa la parte de los niños, su salud, porque en realidad es de día, de noche la cantidad de... Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Regresamos con más información. Y este fin de semana, el nuncio apostólico, o sea, el representante del Papa en Colombia, estará de visita en varias ciudades del Valle del Cauca, entre ellas, el Corazón del Valle. Esta es una invitación para que los católicos asistan a acompañar a Monseñor Luis Mariano Montemayor. Este sábado, el nuncio apostólico estará presente en el Coliseo del Colegio Salesiano San Juan Bosco a partir de las 10 de la mañana. Él viene con la misión de confirmar la fe de todos los feligreses católicos, cristianos católicos de la diócesis. Conocer la diócesis, conocer el clero, conocer los movimientos, conocer los grupos y también poder tener un encuentro con la ciudadanía en general, con las autoridades civiles, eclesiásticas, militares, gubernamentales. El objetivo es dar una palabra y un mensaje de parte del Papa Francisco. Llega primero al Seminario Mayor, los 12 apóstoles en la ciudad de Buga. Por el día sábado 9 de marzo, vamos a tener una eucaristía donde se van a congregar los feligreses, los grupos apostólicos, los grupos y experiencias de fe de la diócesis. Allí el nuncio va a poder dar unas palabras en la celebración eucarística dirigidas a todos nosotros. En la tarde regresará a Buga y va a tener la visita a la Basílica del Señor de los Milagros y también la visita al hogar del mendigo San Lorenzo en la ciudad de Buga. La diócesis de Buga tiene preparada una agenda especial para compartir con el alto dignatario católico. Precisamente desde la Curia Episcopal, desde la Vicaría General y el encargado de los grupos y movimientos y experiencias de fe, estamos haciendo toda la gestión con los encargados de cada grupo, de cada movimiento, de cada experiencia, en donde ellos también van a contribuir para la logística y el recibimiento del nuncio apostólico. El ingreso al Coliseo Salesiano será controlado con boletería previamente entregada en las parroquias y en los grupos y experiencias de fe de la diócesis. Se va a desarrollar un sistema de boletería, no para cobrar, sino para controlar entrada, porque sabemos que todos los recintos tienen un límite de número de personas que pueden ingresar. Se espera que los católicos asistan con mucho fervor para recibir la bendición apostólica del nuncio. Tulueños, tulueñas, Yo soy William Peñas Abogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, el jueves santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, jueves santo. El domingo próximo se realizará la jornada gratuita de vacunación a perros y gatos en el barrio Victoria por parte de la Secretaría de Salud. Estoy haciéndole la invitación a toda la comunidad para que asistan a la jornada de vacunación que se llevará a cabo aquí en el barrio Victoria este próximo domingo, vacunación felina y canina y se les irá también a hacer una desparasitación a estos animales. Esta jornada la llevaremos a cabo en nuestra sede comunal frente a Confandi domingo a partir de las 9 de la mañana. Yo le hago un llamado a todas las personas para que se pongan al día con el tema de las vacunas de las mascotas porque es demasiado importante que eso nos puede evitar inconvenientes en caso de que por accidente o alguna cosa algún animal de estos llegue a morder a alguna persona. La Secretaría de Salud y la Junta de Acción Comunal del barrio Victoria unen sus esfuerzos el domingo 10 de marzo para brindar a toda la comunidad tulueña el servicio de vacunación y desparasitación de animales domésticos. Nosotros la última jornada que hicimos se vacunaron 180 entre perros y gatos pues yo creo que esta de pronto va a ser más masiva porque pues al fin y al cabo el domingo las personas tienen más tiempo libre y puedan llevar a cumplir con esa responsabilidad que tenemos con nuestras mascotas. La comunidad del barrio Victoria esperan que esta jornada de vacunación y desparasitación Habitantes del barrio Victoria denunciaron la proliferación de zancudos y exigen que se realice fumigación por parte del municipio. CNC Noticias habló con la comunidad del barrio Victoria sobre esta problemática. Se encuentra una problemática de que hay muchos zancudos en este sector y nos preocupa la parte de los niños su salud porque en realidad es de día de noche la cantidad de zancudos. Muy correcto de que se haga la fumigación porque hay muchos virus hay muchos zancudos hay muchos mosquitos hay mucho animal y eso es muy bueno para la salud de cada uno de todos nosotros. La comunidad estamos preocupados por la proliferación de zancudos porque esto puede afectar en la salud tanto a niños jóvenes y adultos y más ahora que se avecina la época se pronostica invierno para los meses de marzo y abril es una solicitud que yo ya le hice a la Secretaría de Salud y volvemos a reiterar esa petición porque hay preocupación en los habitantes de la comunidad con la proliferación repito de zancudos y con experiencia que se ha tenido en años anteriores que se ha disparado el contagio de dengue y chikungunya. La verdad un poquito preocupada porque hay demasiados zancudos y eso afecta mucho la salud para nuestros niños y para uno también entonces esperamos la ayuda de la alcaldía que nos colabore para que vengan y fumiguen el barrio para que se acabe esa cantidad de zancudos que tenemos acá. Los habitantes del barrio Victoria esperan pronta respuesta a la Secretaría de Salud para que realicen fumigación en el sector. Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo podrán disfrutar de obra de teatro infantil gato con botas piscina actividades lúdicas estaciones de feria legomanía concursos y mucho más descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Te esperamos este sábado 16 de marzo En noticias regionales la Embajada de Japón donó vehículos de bomberos a cuatro municipios en el Valle del Cauca Con la firma del contrato de donación cuatro municipios del Valle del Cauca aseguraron la dotación de vehículos de bomberos de segunda mano por parte de la Embajada del Japón Darles las gracias muchísimas por todas las contribuciones que vienen realizando en nuestro departamento del Valle del Cauca y pues por supuesto a los bomberos voluntarios de este departamento del Valle del Cauca los diferentes municipios son cuatro municipios es Versalles Dagua La Cumbre y Jamundí El embajador de Japón reconoció el apoyo de la gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro a la gestión y donaciones que viene realizando desde hace más de 100 años el país nipón al Valle del Cauca en diferentes sectores Seguramente no es el apoyo mediante donación de máquinas de carros serviría mucho para la prevención de los desastres y de los pueblos de este departamento del Valle del Cauca y agradezco mucho a la gobernadora por su gestión para realizar esta cooperación Es una gran ayuda para pues uno habla de los cuerpos de bomberos pero en general es para el municipio porque lo que se ve protegido es la seguridad humana de cada uno de estos municipios o corregimientos es muy importante para nosotros y enhorabuena y esperamos que se den muchos más proyectos en ese sentido Con los cuatro vehículos donados por la Embajada del Japón ascienden a 16 las máquinas de bomberos y vehículos donados a este departamento en los últimos años El precandidato a la alcaldía Luis Fernando Campo más conocido como Chiri realiza visitas a los diferentes barrios de la ciudad para conocer las inquietudes de la comunidad y generar acciones de cultura ciudadana Hablemos de Política en CNC Noticias Con su estilo jovial y descomplicado Luis Fernando Campo Chiri va de casa en casa hablando con la gente y contándoles quién es él esta vez entregando bolsas de reciclaje Es que hemos recibido con mucho agrado la aceptación por cuenta de la comunidad hemos visto que a la gente le gusta mucho nuestra campaña y muchísimas de las personas donde hemos arrimado a visitar ya nos conocen entonces estamos haciendo posicionamientos de marca y haciendo una campaña que realmente llame la atención de la comunidad Se trata de una campaña de sensibilización en cultura ciudadana por una Tuluá más limpia Queremos generar conciencia protección hacia el medio ambiente y enseñar a la gente a reciclar a clasificar sus basuras y por eso estamos obsequiando estas dos bolsas una verde y una blanca la verde para reciclar y la blanca para echar residuos ordinarios entonces vamos a enseñar a la gente a proteger nuestro medio ambiente a proteger nuestra ciudad y a enseñarle que todos podemos ser limpios y tratar de contribuir un poquito al cuidado de nuestra ciudad Según el concejal no se trata de algo pasajero sino de una campaña que podría fortalecerse a futuro Este es el primer aporte de nuestro granito de arena para contribuir a que todos tengamos más sentido de pertenencia que cuidemos nuestra ciudad que la mantengamos limpia y bonita y que también ayudemos a proteger nuestro medio ambiente De otra parte asegura que no le preocupa la encuesta al partido de la U No me trasnocha para nada de hecho las cosas bien hemos venido trabajando durante mucho tiempo y ahora vamos a recoger los frutos del trabajo que hemos realizado durante todo este periodo La encuesta será en el mes de mayo y vamos a esperar los resultados que si Dios lo permite van a ser positivos para nosotros Chiri seguirá recorriendo los barrios de Tuluá para hablar con la gente sobre varios temas de interés de la ciudad Tulueños, tulueñas Yo soy William Peñas Abogal Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril el jueves santo a la Santa Cruz de Picacho Salimos desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia Los esperamos el próximo 18 de abril jueves santo A continuación en CNC Noticias les presentamos la sección de la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá Que viva la vida que viva el amor y yo celebrando pero nada contrabando Hola Señor Coronel ¿Cómo está? Hola Cantina ¿Qué ha habido? Me alegra verlo ¿Y sobrio? ¿Qué bueno? Yo muy feliz ya cuando me tomo los traguitos ya es de mero legal mero legal Bueno eso está bien que haya aprendido No feliz porque estamos en un mes muy importante muy bonito por eso hoy me acompaña mi amorcito mi amorcito le presento al Señor Coronel y que me dio los buenos consejos cuéntale buenos días mi amor buenos días amigo policía estamos muy bien muy felices de estar acá muy feliz con todos sus consejos señor Coronel muy 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 feliz Bueno muy bien Rosita vea que bueno tenerlos aquí y este mes se celebra un momento muy especial muy bonito y aquí Cantina nos va a contar de que se trata estamos celebrando el mes de la mujer y el mes de los esposos por eso traía mi Rosita no me la enamoraron yo se le ocurre eso está y entonces por eso vine a que a que usted nos diga y nos dé más consejos así como nosotros como esposos porque yo no yo haya la diga cuéntale cuéntale que yo la trato bien cuéntale ay amigo policía desde que usted es amigo de mi esposo él me ama él me respeta él me ayuda él es un hombre muy especial amigo policía los ratos cuéntale que yo la trato y me ayuda con el aseo me ayuda a barrer a planchar a trapear a cocinar no mejor dicho esa cantina es un gran esposo muy bien eso eso así como Cantina y Rosita la invitación para todos nuestros amigos de la comunidad de Tuluá y de los municipios del centro del valle es que estimemos a nuestras mujeres el hecho de que sea un día o una fecha no es lo que se significa el día de las mujeres todos los días porque las mujeres son nuestro complemento son nuestra razón de ser ellas nos dan el don de la vida han sido bendecidas por Dios y les ha dado la oportunidad de ser mamás de ser esposas profesionales trabajadoras y por eso las queremos tanto la invitación hoy es a que así como Cantina quiere ama y respeta a Rosita todos queramos respetemos y amemos a nuestras mujeres a la mujer ni con el pétalo de una rosa siempre el respeto el cariño y sobre todo la buena voluntad de atender de escuchar y de tener tolerancia en las relaciones de pareja eso es lo más importante porque la mujer es sagrada el hombre también por supuesto y ambos por ser obra de Dios y por ser creación de él debemos ayudarnos respetarnos y valorarnos la vida en pareja es muy hermosa no es cierto lo que a veces se dice que el matrimonio es una carga no el matrimonio lo que es es una unión que permite crecer como personas crecer como pareja y sobre todo ayudarse el uno al otro hasta que como lo dicen en los ritos religiosos hasta que la muerte no se pare entonces los felicito a los dos y sigan adelante gracias a sus consejos y gracias al amor que le tengo a mi rosita cambié mucho y yo a ella la amo y por eso vine acá a compartirle que cambié muchas gracias yo el policía gracias amigo coronel muchas gracias bueno y a los que no se portan bien cambien estamos a tiempo de hacer las cosas bien un abrazo para todos quírenos a su esposa hámelas mucho chao chao hacemos una nueva pausa para comerciales pero ya regresamos con los deportes ven al restaurante el paisita campestre en andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en andalucía a 200 metros de la variante vía campo alegre el paisita campestre en andalucía la sazón que a todos nos encanta almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 ah pensaron que no me hay consiguieron para San Andrés que se volvieron me voy seguridad seguridad segal líderes integrando servicios informe 2509 73 celular 316 298 6844 seguridad segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio ahora vamos con la más completa información deportiva en el día internacional de la mujer las guerreras del conjunto turueño enviaron un saludo a todas las mujeres que con esfuerzo valentía y dedicación han salido adelante como guerreras de la vida yo soy alegría yo soy amor yo soy nobleza yo soy responsabilidad yo soy compañerismo yo soy amistad yo soy humildad yo soy gratitud yo soy resiliencia yo soy tolerancia yo soy equidad yo soy entrega yo soy lealtad yo soy respeto yo soy libertad yo soy paz yo soy esperanza yo soy sacrificio yo soy puntualidad yo soy compromiso somos mujeres somos con Tuluá la corporación club deportivo Tuluá no solo tiene equipo profesional y canteras también cuenta con la academia para la formación de los niños y niñas veamos el entrenador Felipe Barbosa explicó los requisitos y recomendaciones para los padres de familia y los niños que quieran integrarse a la academia del equipo corazón primero que todo debe acercarse a la oficina a la sede central allá debe adquirir la información y simplemente llenar unos requisitos básicos del niño y de los padres manifiesta el profesor que no exigen condiciones futbolísticas para ser partícipe del equipo para nada es una academia totalmente formativa en donde recibimos cualquier tipo de niño o de niña para que mediante el deporte el joven se forme la formación con los niños y niñas va más allá de solo fútbol la idea es que sea una formación integral tanto en lo físico técnico táctico y psicológico intentamos que el niño aparte de lo futbolístico también se forme como persona en valores comportamientos el futbolista que tenga una buena calidad técnica a la hora de jugar entrará a un nuevo proceso la idea es esa como un club organizado que somos tener una academia tener una cantera para que el equipo profesional se nutra de ello si el anhelo de su hijo es ser un jugador de fútbol aproveche la oportunidad que le brinda la academia cortulueña en Duitama Boyacá Juan Sebastián Cañas participará en el campeonato nacional de marcha sub 18 en representación del municipio de Tuluá será una oportunidad en su carrera y también una competencia que tendrá que aprovechar al máximo es una oportunidad muy grande ya que vendría siendo mi primera medalla a nivel nacional el área psicológica jugará un elemento primordial a la hora de competir para Juan Sebastián Cañas aparte de decirme todo lo que he hecho todo lo que he recorrido todo lo que me he gastado para poder dar la medalla el joven atleta viaja a Duitama con varias expectativas además de ganar medalla vendría haciendo más que todo la medalla volver a ganarle a Huila y quedar muy pegado a Cundinamarca Juan Sebastián Cañas y su profesor aseguran que ganarán la medalla para Tuluá y se ubicarán en lo más alto del podio y hasta aquí la información deportiva una pausa y ya regresamos con Zona Rosa bueno bonito y barato en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 ahora sí te llegó la hora de viajar a San Andrés Cartagena o Santa Marta con Gane arma tu combo y elige tu viaje juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante o doble chance de tres mil o dos mil pesos más un chance de mil pesos en adelante y si tú ganas escoge donde quieres ir San Andrés Cartagena o Santa Marta adicional gana quinientos mil pesos para gastos en el viaje sorteo 20 de marzo deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas todo incluido Gane le apuesta la felicidad Gracias por continuar en el canal de nuestra gente bienvenidos a la sesión favorita del entretenimiento vallecaucano esto es Zona Rosa y yo soy Tian Giraldo hoy en el día internacional de la mujer conmemoramos a Ana María Solano Gallego una mujer que sin duda alguna gracias a su esfuerzo y dedicación lidera una de las empresas más exitosas en salud ocupacional acá en el valle del cauca sin duda alguna las mujeres son las protagonistas de este siglo por su esfuerzo dedicación y rol que desempeñan dentro de la sociedad hoy en Zona Rosa destacamos a Ana María Solano Gallego empresaria y líder tulueña inicio exactamente hace 14 años inicié trabajando en una empresa familiar donde por la actividad económica de la empresa nosotros teníamos que tener contacto con constructoras ingenieros funcionarios del área de la construcción si inicié como auxiliar de salud ocupacional inicié mi proceso de formación por la universidad soy egresada de la universidad de Quindío hace 10 años en el momento que ya soy profesional inicio ya dejé de ser empleada inicio una meta un desafío como profesional como persona al iniciar es muy difícil pensé que no iba a ser capaz Ana María es una mujer que la vida la ha hecho fuerte aprendió a moverse como pez en el agua en el campo de la construcción actividad económica dominada por hombres fue una meta fue un desafío realmente fueron mis mejores momentos como mujer sentí temor pero realmente fui acogida por todos siempre me he reconocido y sé que tengo una muy buena comunicación y realmente lo pude lograr y es una realmente es una experiencia muy bonita la recomiendo todo profesional que llegue al área de la construcción aprende aprende todo lo que es el tema de seguridad y salón del trabajo todos los peligros comienza aprende a identificar cuáles son las medidas de control de ellos y realmente va a estar en la capacidad de enfrentar cualquier empresa de otra actividad económica esposa madre de dos hijos y emprendedora hoy en día es gerente de su propia empresa y lidera mujeres no me ha parecido difícil si me parece que después de que haya una buena comunicación el personal esté capacitado para enfrentar para digamos para apoyarme en los procesos de ejecución e implementación de los sistemas de gestión es fácil después de que haya una buena comunicación y el personal esté capacitado me parece que realmente es positivo es positivo Ana María Solano Gallego tiene grandes sueños seguir creciendo ser reconocida en el año 2022 una de las mejores empresas de seguridad y salud en el trabajo en la región realmente vengo trabajando hace años en otros municipios queriéndome abrir realmente cuento con un equipo de trabajo que me ha apoyado y espero realmente seguir creciendo ha cumplido sus expectativas en el ámbito familiar donde se siente dichosa viene de un grupo sanguíneo amplio en el que todos son profesionales yo las invito a que luchen por sus sueños yo las invito a que sean seguras que sean perseverantes que sean visionarias y que siempre con la fe siempre apoyado en la fe y en el positivismo de lograr sus objetivos y metas no es fácil el recorrido no es fácil pero de verdad que vale la pena yo invito a todas esas mujeres para que sean perseverantes y puedan alcanzar sus sueños Ana María una profesional en salud ocupacional enamorada de su profesión para ella y todas las mujeres vallecaucanas un feliz día la asamblea departamental en un evento público desaltó y reconoció el éxito del escritor tulueño Rodrigo Guzmán por su libro La Caleta y que sabor ya y que sabor ya y que sabor ya y que sabor ya Tuluá fue el escenario donde se protagonizó una de las historias más recordadas por los colombianos Rodrigo Guzmán Dávila rescató el acontecimiento donde un habitante de calle se encontró una gran fortuna en una casa abandonada perteneciente a un narcotraficante y desde allí su vida cambió escribió La Caleta libro que dio la vuelta nacional y se convirtió en un éxito en el corazón del valle que trascendió a la pantalla gigante hoy en día recoge los frutos de la cosecha es un estímulo para uno este reconocimiento no solamente de Rodrigo Guzmán sino es que de todos los tulueños porque ellos fueron todos los tulueños se integraron para sacar adelante la producción La Caleta y leí gracias a Dios le han gustado mis libros que Dios me ha dado la oportunidad de escribir además yo le pongo un humor negro picante y han gustado los libros de Rodrigo Guzmán gracias al señor no la verdad la verdad que no sobrepasó todas las expectativas pero pues es la voluntad de Dios y yo me siento feliz de que este reconocimiento lo está haciendo también a Tuluá mi amada Tuluá homenaje realizado en la biblioteca pública municipal Daniel Potes Lozano pero bueno y a Rodrigo Guzmán la plata si lo ha ayudado no ha sido necesaria ha sido necesaria la plata hasta para cubrir una enfermedad hasta para el velorio dinámico que no ha tenido la oportunidad de un cepelo imagina que un cepelo cuesta plata la plata se necesita lastimosamente se necesita pero hay otros valores más importantes hay valores muy importantes como hay sobre todo de salud uno si no tiene salud no tiene nada y somos bendecidos por el señor cuando nos da la oportunidad de tener una buena salud vigor y energía hasta para alimentarnos felicitaciones a Rodrigo Guzmán Dávila por el éxito alcanzado al escribir esta maravillosa historia recargada de humor negro los hombres también aprovecharon el lente de zona rosa para felicitar a la mujer en su día veamos bueno en el día de la mujer quiero reconocerle la labor que vienen haciendo y quiero animarlas a que sigan empoderándose sigan siendo mujeres emprendedoras mujeres estrategas mujeres familiares y desearles un feliz día de la mujer a todas las mujeres de Colombia y del mundo les deseo un feliz día de la mujer que son valientes intuitivas creativas y luchen siempre por cumplir sus sueños quiero enviar un mensaje muy especial a todas las mujeres ahora que se acerca el día en que celebramos por todos los roles que están desempeñando actualmente en nuestra sociedad por esas labores tan importantes como madres como parejas como esposas como trabajadoras como emprendedoras como luchadoras les agradezco y quiero enviarles un mensaje de saludo y animarlas para seguir desempeñando cada día esas labores tan importantes como base fundamental de esta sociedad espero tengan un día maravilloso que lo compartan con todas sus familias y bueno un saludo para todas en este día tan especial muchas gracias hasta aquí toda la información del entretenimiento en Zona Rosa nos vemos en una próxima emisión acá mismo en el canal de nuestra gente y recuerden siempre refrescar su estilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!